¿Qué hay en la lista? Bienvenidos a Cache Deportes Y bienvenidos a un video muy especial Conocido como el tag del futbolero Nunca en la historia de mi vida En Youtube había hecho un tag Es algo que está como muy de moda en Youtube Y ahora se hizo uno del futbolero De los aficionados del futbol Lo hizo JuanluDBZ Honor a quien honor merece, gracias por hacer este tag Muy divertido, muchos me pidieron que lo hiciera En realidad así ningún Youtuber me nominó Pero se entiende porque esto comenzó más como En Ultimate Team y toda esa onda De los Youtubers españoles Y yo quería participar porque suscriptores me lo pidieron Y creo que yo participando Y nominando a gente que sube más modo carrera Yo creo que ya abrimos un poco el panorama Para el tag del futbolero Y para comenzar voy a nominar A los tres Youtubers que se tienen que nominar Me gustaría que fueran más pero yo espero que esos tres Youtubers Nominen a otros Así que voy a nominar de inmediato A Sebas Sebas estás nominado al tag del futbolero Más vale que lo hagas También voy a nominar a Sauc Sauc Muy buenos videos que hacen Voy a dejar los links en la descripción Y voy a nominar a Brad Pito A que haga el tag del futbolero Y vamos a las preguntas Y muy bien La primera pregunta es ¿Tu equipo preferido? El Chelsea es mi equipo preferido Es el equipo que más amo Desde que soy aficionado al fútbol Que me enamoré viendo sus partidos Y no me los pierdo Desde que 2004, 2005 Que soy aficionado al Chelsea Y si no soy del 2009 para acá Amo al Chelsea Es el equipo que más amo en todo el mundo Siento una pasión tremenda por ese equipo Siguiente pregunta ¿Jugador favorito de tu equipo? Yo creo que en la actualidad Tiene que ser Eden Hazard Pero así como históricamente Es Frank Lampard John Terry y Didier Drogba En ese orden Michael Ballack Sí, son mis jugadores favoritos Pero ahorita en la actualidad Es Eden Hazard Mi jugador favorito del Chelsea ¿Eres simpatizante de algún otro club? Pues aquí de México No es ningún secreto Que soy aficionado a los Pumas De la Universidad Autónoma de México ¡Goya! Soy aficionado a los Pumas Pero así otros equipos que me gustan Por ejemplo, me gusta el Celtic Por su afición El Bayern Leverkusen Me gusta mucho La Juventus Me fascina la Juventus Y pues otros equipos Que de repente Por su historia Por su afición Al Southampton Le tengo mucho cariño Al Nothing Forest También le tengo mucho cariño Pero sí Es simpatizante Yo creo que deben ser esos ¿Jugador favorito Que aún esté activo? Jugador favorito Bueno, pues Eden Hazard Pero aparte de Eden Hazard Para no dejarla sola En Eden Hazard Yo creo que tiene que ser ¿Quién sería mi otro jugador Que no fuera del equipo? Porque es otra pregunta Jugador activo Messi Messi Me encanta ver a Messi De verdad Yo no soy de los que Messi o Cristiano Ronaldo Yo adoro a los dos Y hashtag No homo Pero su estilo de juego Y lo que aportan Y lo que son Pero Messi Me encanta Messi ¿Jugador favorito Que esté retirado? Alessandro del Piero Alessandro del Piero Sin lugar a dudas Me encantaba ver A Pinturikio No les mentiré Yo vi el partido Cuando se retiró Recuerdo la vuelta Que dio Yo lloré De verdad Lloré bastante Cuando se retiró Alessandro del Piero Pues obviamente Por lo que se iba Todo una estandarte Toda una leyenda Del fútbol Yo crecí viéndolo De verdad Y sabes que Pasa el tiempo Y te duele De verdad Duele mucho Cuando alguien querido Así se va Aunque sea un futbolista Muy lejano a ti Y Alessandro del Piero Yo creo que En lo que más me gusta Que yo soy de esos Que piden el paquete Completo Obviamente Lo que más me gusta Es que un jugador Sea un jugador De equipo Yo tengo como una filosofía Bueno Ya me he mencionado Tantas veces filosofía Pero como de mis Treinta mil puntos Bueno no son tantos Como diez Que me baso mi vida Es que en un equipo No seas el mejor jugador No seas el mejor trabajador Sea el mejor compañero De equipo O sea Sea el mejor Para hacer a los mejores A tu equipo O sea Hacer mejor tu equipo Ser un jugador de equipo En este caso Y eso es como Lo que más le pediría A un jugador Que no te estoy pidiendo Que seas un Lionel Messi Que seas un Cristiano Ronaldo Pero que seas un jugador Que haga mejor A los que están alrededor de ti Un entrenador Que te guste José Mourinho Tu liga favorita La Barclays Premier League La mejor liga Desde mi punto de vista Años lleva haciéndolo Por distintos factores La competencia Obviamente que La repartición Del dinero Por los derechos Televisivos Están mejor repartidos Entre todos los equipos Y pueden hacer fichajes Como el Stoke Fichando a Sheridan Shaquiri O el West Brom Fichando a Salomón Rondón Por la intensidad Que se vive Por los estadios Por la afición Por los cánticos Por el nivel de juego Todo, todo Para mí la Premier Es infinitamente superior A todas las demás ligas Y pues la Champions League Que es la liga de campeones El momento más épico Que has vivido Con clubes Cuando el Chelsea Ganó la Champions League Le podrían preguntar A cualquiera de mi familia Estábamos viendo ese partido Nunca había sufrido Tanto un partido Y nunca Gocé Tanto un partido Hay muchos videos De reacción De cuando Didier Drogba Anota ese penal Y gana la Champions League Si me hubieran grabado A mí seguramente Sería un video viral Porque lo primero Que hice fue Tirarme al suelo Fue como una reacción Natural Comenzar a llorar De tanta alegría Es una de las felicidades Más grandes Que he sentido En mi vida Es un momento Que voy a Recordar toda mi vida De verdad Es el Posiblemente El mejor momento De mi vida Fue maravilloso Ahí tengo En un cuadro Esa camisa Con la que el Chelsea Ganó la Champions League Fue mágico Fue simplemente mágico Que muchos dicen Que el camión Que el defensivo Fue mágico Para mí No en los mejores momentos En la historia La mayor decepción Con clubes Vuelve a ser con el Chelsea 2009 Chelsea contra Barcelona Ustedes saben No tengo que explicarlo Estaba arrancándome el cabello Estaba golpeando mi cabeza Contra la pared Lo sufrí bastante Grité de desesperada Era una impotencia Un coraje Pero bueno Ya saben a qué me estoy Refiriendo ese partido Un estadio que te gustaría ir Pues hace poco Saben hay videos En mi canal Sobre los vlogs Que conocí el estadio Del Paris Saint Germain Conocí el estadio De la tragedia de Heysel Conocí también Allianz Arena Fui a un partido Vi el Bayern Múnich Contra Eintracht Frankfurt Fui al estadio Que más quería ir Este estadio Aquí atrás Fui a ver A Stamford Bridge Al Chelsea Jugar contra el Stoke City Ganó 2 a 1 Con goles de Hayden Hazard Lo que Rémy Y el gol De como 66 metros De Charlie Adam Pues yo creo que Obviamente me encantaría Ir a El Monumental A La Bombonera Al Al... Ufff... Al... ¿Qué otros estadios? Pues a Anfield A Old Trafford Al Santiago Bernabéu Al Vicente Calderón Al Camp Nou Pero yo creo que De todos es el que Más, 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 más Me gustaría ir Es a Anfield A escuchar A la afición de Liverpool Cantar el You'll never walk Alone ¿Para ti ¿Cuál es la mejor Afición? Esa es En términos De lógica Esa es una Amfibología Porque no puedes decir Como mi mamá Es la mejor mamá Del mundo Porque hay otras mamás En el mundo Que seguramente Son igual O mejores O peores Que tu mamá Y eso Sonó muy extraño ¿No? Que tu mamá Y... Ufff... O sea Son bastantes Las que son buenísimas En Grecia Hay aficiones increíbles Y no muchos lo saben En Asia En Latinoamérica Pero... Está complicadísima No puedo responder Esa pregunta Así con certeza Podría decir Varios Como he respondido Otras preguntas Como la de Liverpool La del Borussia Dortmund La de La de Boca Juniors Y River Plate Son bastantes ¿No? Es casi Irrespondible Esa pregunta ¿Tu selección favorita? Obviamente Mi selección favorita Y que más quiero que gane Y que le vaya bien Es la selección mexicana Pero mi selección favorita Desde... Yo creo que del 2006 Que tengo así Memoria futbolística Bien hecha Es Alemania En el Mundial de Alemania Me enamoré de esa selección Después tendría que ser Yo creo que Italia Bélgica Y Colombia Son mis selecciones favoritas En todo el mundo ¿Un jugador que te guste Con su selección? Esa pregunta Es muy buena Un jugador que me guste Con su selección O sea que Sea obviamente mejor Con su selección Que con su equipo Está muy complicada Nos vamos a decir Así un jugador Iniesta Iniesta con España Lo que ha hecho Iniesta Para España Y obviamente el gol Que anotó contra Holanda Yo creo que es un jugador Histórico ¿No? Así como Que pienses en España En quien piensas Yo creo que yo pienso El primer jugador En el que pienso Es Andrés Iniesta El momento más épico Que has vivido Con selecciones El momento más épico Que he vivido Con selecciones Está también muy complicada Está demasiado complicada Porque hay momentos Muy importantes Con México Obviamente Cuando Giovanni dos Santos Le metió ese golazo A Estados Unidos Cuando le anotó Gol a Holanda Y estábamos así De pasar Pero Eso fue muy Muy Extraño Ese partido Cuando Alemania Ganó el mundial También fue épico La final se me hizo De las mejores que he visto Cuando Italia Ganó el mundial Y yo creo que con esas Son de los épicos Que me recuerdo La mayor decepción Con selecciones La mayor decepción Con selecciones Así que Tiene que ser Con la selección mexicana Y no fue esto Del no era penal Porque Pregúntenle Bueno no le pueden preguntar A mi papá Que cuando estábamos Viendo la repetición Yo decía Si era penal Si era penal Si hay Hay contacto Con Arjen Robben Y aprovechó Yo era de los que decía Si era penal Pero me dolió muchísimo más En el 2006 Maxi Rodríguez Y yo porque era todo el niño Así de Ay que gane México Y estaba viendo el partido Estaba súper emocionado Teníamos oportunidad Y ver ese golazo Porque fue un golazazazo Si fue como Me quedé No Exploté Que no me la creía Y Sí Tiene que ser ese gol De Maxi Rodríguez A México En el Mundial De Alemania 2006 ¿Posesión o contraataque? Contraataque Contraataque es el estilo Que más me gusta Saber organizar un contraataque No lo hace cualquiera Porque primero tienes que saber Tener una defensa De eso Que estaciona el camión A mi me encantan A mi me encantan los equipos Que puedan estar organizados En la defensa Porque es complicadísimo No cualquier equipo Sabe jugar defensivo Y después contraatacar Y el arte El contraataque A mi me fascina De verdad Me fascina Y la posesión No quiero decir Que me aburre Porque también es un estilo De fútbol Pero Más que aburrirme Se me hace Que no dejas jugar Al rival Y tú tienes que hacer Como 190 mil toques Y a veces No generas Nada de fútbol ofensivo A veces puedes tener Toda la posesión Del partido Y lo pierdes Porque en un contraataque Te liquidan Así es como Por eso me gusta más El contraataque Porque es como La fórmula De todo el fútbol Realmente hay distintos estilos No solo está la posición Y el contraataque ¿Cartera o cantera? Cartera Yo creo que Una viene Son las dos Dependen de ellas mismas Tener una buena cantera Vender para tener cartera Y después fichar Y después seguir Armando tu cantera Pero yo creo que Yo soy más de cartera Me gustaría más Un balance Como también Que le dieras oportunidades A los chavos De un chavo No sé De aquí Me imagino De aquí de Guadalajara Que toda su vida Ha soñado jugar con las chivas Que es su deseo Jugar con las chivas Que las chivas Es más conocido Por ser un equipo De cantera Y Pero si fuera más de cartera Imagínate las chivas Aquí de Guadalajara Que ningún jugador Aquí no ha sido en Guadalajara Tuvía la oportunidad De jugar O vámonos allá Inglaterra El Chelsea Es una de las mejores Canteras de Inglaterra Que tiene más jugadores En todos los equipos Menos en el Chelsea Es como Está medio extraño Pero la cartera Se me hace muy importante Creo que yo soy más Un cuate Que le gusta más La cartera Que gasten en jugadores Que necesitamos Un jugador En esta posición Tráiganlo En este mismo momento Pero que sea bien pensado No que sea cartera Como el Real Madrid Que tenemos Cinco enganches Hay que traer otro enganche No, también Más pensado ¿Qué no te gusta Del fútbol actual? Y la siguiente pregunta Es que cambiarás Del fútbol Y va ligado Esta pregunta va muy ligada ¿Qué no me gusta Del fútbol actual? Lo que menos me gusta Del fútbol actual Son muchos De los aficionados Y de los aficionados Se desprende obviamente Que no nos considero Tantos aficionados Pero los que hacen Las barras bravas Y están las broncas Y hay pelea Hay muertos Hay violencia Eso lo repruebo Totalmente Lo detesto Pero también Los que Son Vamos a decir Los niños rata Que de verdad Que solo quieren Molestar a las demás personas Que solo quieren Hacer que Solo se fijan En Cristiano Ronaldo Y en Messi En el Barcelona Y en el Real Madrid Y no quieren hablar De ningún otro fútbol Que no sea el de ellos Que de verdad Están muy cerrados Y están dispuestos A matar a alguien Casi casi En una pelea En redes sociales Y porque en redes sociales Yo creo que es lo que Ha hecho que esto crezca Exponencialmente Obviamente antes Que no estaban En las redes sociales Y no se armaban Estas broncas De repente Con tus amigos Si era como La discusión Pero ahí se quedaba Pero ahora si son broncas Y hasta te voy a estalquear Y voy a poner tu foto Que pareces un niño rata Y se van a burlar de ti Y es bullying Cibernético Y si la afición De verdad es que a veces El ejemplo perfecto Es el Real Madrid Y el Barcelona Y aficionados del Real Madrid Y el Barcelona Conscientes de ello Me van a dar la razón Que de veras No hay nada O sea Una noticia que no tiene Nada que ver con el Real Madrid O con el Barcelona Y los tienen que sacar a fuerzas Y quieren generar La discusión Pero más que discusión La pelea Y eso No se me hace que va ¿Qué cambiaría el fútbol? Es la última pregunta Pues cambiaría eso Que todos pudiéramos disfrutar Del fútbol De todos los estilos de juego De verdad Que de repente Si las bromas Bienvenidas Son permitidísimas Hay un meme muy bueno Del Chelsea Que salen así como jugando Sentados Y que dice El Chelsea preparándose Preparando el camión Para la siguiente temporada Es divertido Eso Es una broma Pero cuando comienzas A molestar a alguien De verdad A molestar a alguien A llegar al punto Que el tipo Quiera apagar la computadora O peor aún Yo creo que eso Debería cambiar Y obviamente Cambiar la mentalidad De los pseudo aficionados De Que voy a golpear Al que piense distinto a mí Que voy a Ir a drogarme Voy a emborracharme Al estadio Es un Al final de cuentas Es un deporte Es un espectáculo Familiar Que debemos disfrutar De verdad Hay que disfrutar Y después Obviamente Lo otro que cambiaría Es que la FIFA Y todo esto De la corrupción Los amaños de partidos Es el fútbol El deporte Eso si me lo afirma Cualquiera Es el deporte Que más personas ven En todo el mundo Que más disfrutan En todo el mundo Y obviamente Esto genera Que se mueva muchísimo dinero Que haya muchísimos intereses Encontrados Se apagó otra vez Mi cámara El fútbol Es la cosa Más importante Las cosas menos importantes Y a veces se nos olvida eso Pero pues vean Hay muchas cosas Que cambiaría Que obviamente No van a cambiar Por un video De casa de deportes Del tag del futbolero Pero pues espero Que hayan disfrutado Este video Los nominados Espero que hagan su video Y lo suban a su canal Y pues de eso Es Toño Por este video El tag del futbolero Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterado De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa Y no olvides comer Frutas y verduras ¡Ay! ¡Nos olemos!